Soy Luis Morán, Luis Morán Molins, arquitecto. Estoy aquí hoy porque básicamente en Neolit hemos hecho una colaboración en un edificio hospitalario. En esta trayectoria tan larga me he especializado en hacer salud. El proyecto al final es un reto mayúsculo de velocidad. Se tiene que construir muy rápido, en 20 semanas. Y nosotros planteamos un sistema modular industrializado que se basa en dos industrias, la del acero y la del hormigón. El edificio es un sistema de estantería, es un sistema modular de montaje atornillado, como si construyéramos un lego. Tenemos dos fachadas portantes, que son unas costillas metal. La costilla tiene una ménsula. De fachada a fachada colocamos las losas alveolares en una construcción que hicimos 1.800 metros cuadrados de losa en cuatro días. Al final logramos esto, una nave diáfana de 15,50 por 70 metros, que construye cama de uci, cama de uci, cama de uci, cama de uci. Estos 15,50 por 70 metros no tienen estructura. Es una nave que flota y que es una nave polivalente. En este proceso de diálogo, si queréis que ha habido en este proyecto con la constructora, instaladora, propiedad, se planteaba un problema. Y es que en una uci normalmente se están colocando materiales que tienen una cámara detrás de aire y eso puede generar un problema. Nunca sabes qué tiene ni qué pasa con ella. Hemos apostado por una piedra sinterizada, en este caso de la casa Neolit, minimizando las juntas en formatos de placa muy grandes. Y lo que se ha hecho es que hace que se optimice el formato placa, que ya viene de fábrica, y nos permite, si queréis, un mayor rendimiento o que hayamos podido extenderlo a todo el hospital. Una de las cosas básicas para mí era eso, es decir, no usar muchos materiales, sino que, tanto en planta baja como en las dos ucis, hayamos podido poner estas placas de Neolit, en este caso un blanco roto, el Just White, que nos permite tener todas estas características que queríamos en las ucis. Bueno, tenemos que pensar que las ucis tienen mucho, 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 mucho trote y tienen un nivel higiénico brutal. Entonces, el Neolit, al ser una piedra, es básicamente, si queréis, entre comillas, eterno y, además, tiene una serie de características que pensamos que eran las óptimas para este edificio. En esta búsqueda de minimizar los materiales, y después de pensar muchas alternativas en lo que es las fachadas, aquí, evidentemente, queríamos un material duro, también un material que fuera de fácil mantenimiento, y siguiendo un poco en esta conversación que teníamos con Neolit, encontramos una alternativa, la voluntad era que fuera, que tuviéramos un foco a lo que tuviera una lectura como de piedra, de piedra natural, y, dentro de lo que son todas las gamas, cientos que tienen de texturas, al final hemos conseguido este gris con textura de piedra. Al final, el zócalo del edificio es un zócalo de 2,15, que, cuando se produce una abertura, salta a la parte superior. Eso lo veréis en lo que son las fotos del edificio, y es un poco el concepto de este zócalo que tiene la parte opaca, y, cuando tú entras, la parte opaca salta arriba, en las cajitas de acceso, y acaba de redondear lo que es la materialidad del edificio. Gracias por ver el video.